¿Qué quieren que hagamos? Me toca directamente, porque yo empecé ahí, yo empecé a laburar en Telam, ahí hice mis primeras armas, ahí me formé como periodista, pasé ocho años en la redacción de Bolívar 531. Y el cierre de Telam, primero hay que decir, lo pueden llevar adelante porque está vigente el decreto de necesidad de urgencia. Ese decreto con el cual arrancó mi ley y su gestión atropellando todas las instituciones de nuestra democracia, diciendo que modificaba como 300 leyes de un plumazo. Y para los que dicen que todos los gobiernos lo hacen, no, no todos los gobiernos lo hacen. Ningún gobierno modificó por decreto tantas leyes que se hayan discutido largamente en el Congreso en estos 40 años de democracia. Nunca, ninguno. Sí, hubo otros que hicieron decretos de necesidad de urgencia, que modificaron leyes por decreto, pero un decreto para cada ley. No, un decreto barriendo con todo un corpus jurídico de la democracia, insisto, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero de prepo a lo dictador. Ese mismo decreto, el DNU 70, deroga la ley de sociedades del Estado, con lo cual algo que se creó por ley, que se discutió un montón, como la agencia estatal de noticias, vuela afuera mediante simplemente un discurso, un discurso como el del viernes y un vallado como el que pusieron anoche ahí en la redacción de la agencia estatal de noticias. Hay mucha gente que no sabe lo que se hace en Telam, que simplemente compró el discurso de que era una usina del pensamiento kirchnerista o una especie de eco de determinada ideología. Bueno, las agencias de noticias están en crisis en el mundo, pero son uno de los antídotos contra la posverdad, contra la fake news, contra eso que puebla las redes sociales. Y que en buena medida nos trajo hasta acá también, porque si escuchás la hora y pico que duró el discurso de Milley el viernes, te vas a encontrar con que estuvo plagado de noticias falsas, de exageraciones, de datos equivocados, de teorías conspirativas. Y el periodismo, en una época, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, se ocupaba de combatir todo eso, de darle a la gente la mejor información posible. Bueno, no voy a decir que es Milley el que inventó la fake news o el que falseó ese objetivo del periodismo, porque hace un tiempo el periodismo viene, todo el periodismo, desprestigiado por no hacer esto justamente, por no ayudar a discernir entre lo que es cierto y lo que es mentira. Pero eso lo dejó de hacer todo el periodismo, porque el periodismo empezó a embanderarse, se cayó en la grieta, y en esa grieta se quedó muy cómodo, porque es muy fácil ponerse en el púlpito y opinar, en vez de laburar, buscar datos, buscar sustento para esa opinión, y tratar de dejar en claro qué es verdadero y qué es falso. En Telam se abastece a poblaciones del país que, obviamente, por la cantidad de habitantes que tienen, no pueden tener su propio medio de comunicación y generar información sobre todo el resto del país. Hay muchos de sus corresponsales que, a su vez, amplifican la voz de rincones del país que, si no, no tendrían voz. Hay poblaciones que, por lógica de mercado, no serían rentables porque están medio desconectadas, porque son poco densamente pobladas. Y la producción de los cables y los boletines que hace Telam es reproducida por un montón de medios en esos lugares que se van a quedar sin un insumo, sin ningún insumo. Los medios públicos le dan a la Argentina conectividad. Yo he estado en los confines más alejados de la capital, donde Radio Nacional no solo se escucha, sino que, además, la persona que está ahí de Radio Nacional es la única que puede traer a la Ciudad de Buenos Aires o a otros lugares del país la voz de ese lugar. Por ejemplo, los incendios forestales en Los Alerses. Ahí se recontraescucha Radio Nacional. De ahí salen boletines de Telam que abastecen a otras provincias donde se toman esas noticias y donde, si no, directamente no se tomarían. La mayoría de los clientes de Telam son medios privados de todo el país. Y, como dice Martín Becerra, los corresponsales que Telam tiene en todas las provincias son un insumo crítico en un contexto en el cual los medios son cada vez menos rentables. Los medios se están desertificando, se están dejando de existir. Y estamos quedando en manos de plataformas que tienen sede en Irlanda, pero se manejan desde Silicon Valley, que nos manejan mediante algoritmo el pensamiento y la relación entre unos y otros acá en Argentina. Ese rol, en los años 40, cuando nació Telam, lo cumplían las agencias de noticias internacionales. Había un par de agencias, yanquis, que manejaban el mercado de la información a nivel mayorista, digamos, que es lo que hicieron históricamente en estos 80 años las agencias de noticias. Ahora hay muchos que creen que se pueden reemplazar por las redes sociales. Y no, son lo contrario a las redes sociales las agencias de noticias. Pero Telam, concretamente, tiene muchísima actividad. Tiene 760 trabajadores y trabajadoras. Es cierto, se acumulan en buena medida capas geológicas de laburantes que entraron con distintos gobiernos y que en muchos casos mantienen cargos jerárquicos, que no ejercen, que en otros casos se ven confinados en lugares o en destinos en los cuales no hay tanta actividad. Pero esos laburantes, que dicho sea de paso, hoy Adorni exageró, no generan ni el 0,001% del gasto del Estado, son laburantes que prestan un servicio y que si alguien se tomara en serio el laburo de racionalizar los medios públicos, podrían dar ganancia incluso. Hoy Adorni, cuando habló, dio una muestra de qué lógica piensa Milley, no solo para los medios públicos, para todas las empresas públicas. Es solamente la lógica del costo. Lo dijo así. Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Telam y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados. Así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Entonces, aprovecho también para contarle a toda la gente, este año Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos y lo que ocurre no es ni más ni menos que, por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente, cuando estaba en campaña, había prometido. Otra vez batateó Adorni, otra vez batateó Milley. No es ese el nivel de presupuesto que va a requerir Telam ni este año ni el que requirió el año pasado. ¿Y por qué puede batatear Adorni? Bueno, porque nadie lo cuestiona. Parte del laburo periodístico es eso, ir y chequear la información. Y la realidad, insisto, es que durante todo el año pasado, Telam incrementó su cantidad de abonados. Entre enero y octubre, por ejemplo, aumentó un 6% la descarga de cables y la cantidad de clientes. Hay fotos que todos los medios del país publicaron y que si no las sacaba Telam, no las teníamos. No existían. La foto del manifestante que tira una piedra con el obelisco detrás, que es la postal de 2001, la postal simbólica de la rebelión popular de 2001, la sacó Telam. Pero solamente en octubre del año pasado sacó otros 12.800 cables, 6.000 fotos, 761 boletines, 402 videos, 153 audios, notis que muchas radios de provincias repiten y usan para sus noticieros, 72 infografías. Hubo 450.000 descargas de los recursos de Telam. Y de vuelta, no es algo que no pueda mejorarse. No es algo que no pueda perfeccionarse. En los ocho años que estuve yo en Telam, vi un montón de abusos. Vi un montón de gente que no laburaba bien o que se tiraba chanta. ¿Pero no pasa eso también en los medios privados de comunicación? ¿No pasa eso en todos lados? ¿En las empresas también? ¿Por qué Milley habla el viernes de que no puede haber dos mandatos de un mismo dirigente sindical en un sindicato? Y no dice lo mismo de las cámaras patronales, por ejemplo. Donde también, en general, el presidente de una cámara patronal es siempre el mismo. ¿O por qué no lo dice de los directorios de las empresas? ¿No podría, con esa lógica, decirse, no puede tener dos mandatos seguidos un director de una empresa al frente? Bueno, sería inmiscuirse en lo que esa empresa decide. Igual que sería inmiscuirse en lo que el sindicato decide. Claro, Telam tiene una particularidad, es pública. Y al ser financiada con dineros públicos, le tiene que dar respuesta a la sociedad. Quizás eso es lo que olvidaron quienes abusaron de Telam. Y la usaron para, por ejemplo, publicar poemas. Poemas de su presidente. O la usaron para refugiar allí a determinado sector de la militancia. Pero no es cerrando un lugar que se discuten esas cosas. Y no es este el momento para caer sobre esos detalles cuando un gobierno, repito, en la era de las fake news, en un contexto en el cual se bombardea derechismo y se bombardean discursos de odio desde las plataformas sociales a nuestros chicos, a nuestros hijos y en la que se repiten informaciones cada vez más truchas en las redes sociales. Bueno, dejar de tener una agencia de noticias es resignar un instrumento de soberanía. El gobierno, la verdad, está haciendo un montón de cosas que a mí no me gustan. Ustedes ya lo saben. Y probablemente quiera que esto se comente lo menos posible. Porque nos quieren burros. ¿Cómo son ellos? Porque están mostrando que son burros. Cuando atentan contra todos los organismos de ciencia y tecnología, cuando dicen que el CONICET es el NEOKICET, y cuando van y vayan un medio de comunicación, como hicieron con TELAM, están mostrando eso, que no quieren que se discuta. Pero quizás no quieren que se discuta, no quieren que se hable más que de las cosas que ellos proponen en las redes sociales, deliberadamente, porque quizás nos quieren burros y desinformados para hacer lo que quieran, en el plazo lo más breve posible, romper todo y después decir que lo rompieron porque andaba mal. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.